El cerebro es el que fabrica nuestra realidad. Lo que creemos es realidad para nosotros. Lo que creemos es realidad para nosotros. Nadie sabe cómo se creó, cómo existió, pero estaba ahí. Y esto por algún mecanismo que no se desconoce, lo activó. Lo activó y explotó. Esto explotó y se expandió por todo el espacio que hoy por hoy lo llamamos universo. La teoría del Big Bang. Hay aproximadamente entre 200 y 300 mil millones de galaxias. Y cada galaxia tiene un promedio de 200 mil millones de soles. Hay mucho, mucho para investigar. Es tanto la funk que cada vez hacen instrumentos más potentes, más grandes. Y se están descubriendo cada vez más y más y más cosas. Yo creo que todo esto va hacia, primero, saber de dónde venimos. Dónde está el centro del universo, el Big Bang, el objeto más lejano. Porque esta es la primera, o sea, la primera explosión del Big Bang. Esa partícula explotó, como quien dice, explota un cartucho dinamito y saltaron miles, millones de cosas. Y cada una de esas partículas, una de ellas, somos nosotros la tierra. Primero se creó con el mar y como que después como que se creó un poco de tierra cuando se bajó el mar. Y ahí empezaron a salir plantitas. Poniéndome en el caso de que soy biólogo y a la vez soy evangélico. La creación, según la Biblia, la hizo Dios. Así. Pero está la teoría científica que por el Big Bang. Ahora está, podría ser. ¿A nadie se le ocurrió que Dios hizo el Big Bang? El mundo es infinito, pero siempre está, se está expandiendo. Oye, pero el Creador cuando creó este universo, creó dos sistemas de criaturas, las espirituales y las materiales que somos los ocho, y los ocho que están arriba. Que son los arcángeles, los querubines, los ángeles. No, esa chica no la cree nadie. Hasta ahí no, porque la metafísica es superior a todo. Todo proviene de la energía. Bueno, por eso, si ahí, eso, 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 eso no lo, eso, ¿quién lo dijo eso? El ángel, lo dijo Einstein. Él ya, ¿cómo se llama? De la cuarta dimensión ya hablaba. A mí el origen, el origen, esa sola palabra, me recuerda a todo mi origen biológico, mi historia biológica para atrás. Soy un ser vivo, producto de la biología y la evolución de la especie, y de todas las especies anteriores. El libro del Génesis, en el cual aparece lo que ha sido llamado el pecado original. Es decir, que pierde, pierden los dos primeros seres humanos, hombre y mujer. Pierden esa felicidad, por llamarla con una palabra humana nada más, de ser criaturas humanas creadas por Dios. Y estar en lo que es llamado, en ese libro del Génesis, el paraíso terrenal. Entonces, bueno, los mitos de creación, digamos, yo creo que son uno de los centros, de los puntos fundamentales de lo que nosotros podíamos hablar de las creencias. Son creencias que se estructuraban en torno a relatos míticos, ¿cierto? Y fundamentalmente estos relatos míticos lo que hacen es precisamente hacer un lenguaje, ¿no es cierto?, en donde esas creencias se van ir banando y van construyendo justamente las imágenes del mundo. El premio Nobel de Química, Crick, dice que fuimos sembrados desde el espacio por una inteligencia de origen extraterrestre, bajo un experimento que él denominaba Panexpermia, dirigía. Ahora, para Crick, esto habría sido diseñado inteligentemente por alguna forma de conciencia de origen extraterrestre que manipuló ciertas variables a nivel genética. Somos demasiado idénticas a la materia original de todas las especies, como para pensar que todo esto fue un tema de azar. Pero él no plantea que son civilizaciones extraterrestres las que sembraron la tierra. Un minuto de Ya desde las primeras semanas, cuando ya empezaba a saber que estaba embarazada, ya es como, ya estoy criando algo, o sea, desde que nasta no, porque ya tiene vida. Ya se puede ver algo de la carita, este es el ojito, el otro ojito, la nariz, la boca. La placenta no ayuda como para poderlo ver mejor, lo podemos girar, lo podemos ver de diferentes ángulos. Bueno, cuando supe la noticia y cuando se hizo la primera eco, y tuve una cosita así de como un arroz, que no pesa nada, un granito de arroz. Y que se estaba fumando recién ahí en su guatita, entonces, la emoción y los latidos del corazón, que era lo único que se había en ese momento, se sentía. ¿Tienes otra duda, alguna otra cosa más? ¿Tú sabías que ya que era hombre o no? Sí, me habían dicho que era hombre, déjame. El segundo no lo tenemos definido. Pero Benjamín fue como un mutuo ya. Había ya por hecho que ya no iba a ser papá, ya no me hacía ilusiones, ya tenía una relación de casi 15 años, y no sé yo, pues nunca me quise hacer exámenes. En un principio, como me costaba creer la noticia. Y cuando veo dos rayitas, ¡ay! Ahí ya, no sé, me emocioné mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Mis padres biológicos pueden tener hijos. Ellos tuvieron uno, que es mi hermano mayor, pero quisieron adoptar. Me demoré muchísimo, desde los 16 hasta los 26, que dije ya, acá hay un tema y tengo que entrar en este tema y ser fuerte y atreverme y abrir esa puerta y saber qué sucedió. Hola, Karen. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Siéntate. ¿Aquí vamos a conversar? Sí, pues. Ahí vamos a conversar, parece, porque... Dime tú. Bueno, vengo a... A pasarte una carta para que la entregues a mi madre biológica. Y que era el siguiente paso que nos faltaba. Que me ha costado muchísimo, en realidad. Tomaron el tiempo de escribirla. Sí, porque esto ya viene desde el 2008. Sí, pues me tomé harto tiempo, en realidad, pero es un proceso largo. ¿Y tu carta? La tengo en el mail. ¿Pero tú me la mandaste a mí? No, me la mandé a mí misma porque no me sabía el nombre de ella. ¿Cómo escribías una carta si no va a ser el nombre de a quién se la dirijo? Le vamos a pedir al asistente social de la octava región, que es donde ellos viven, que entregue esta carta y esperar que ella la responda. Nunca nos opusimos a que ella hiciera lo que quiera hacer, digamos, si quiere saber y está bien que lo haga. Pero al mismo tiempo hay una cierta aprehensión porque ese contacto con esa realidad que ya no le pertenece. Porque el tema es que esta vinculación biológica es un acto que duró unos meses, ¿verdad? Lo que duró la gestación y después nunca más. Entonces tenemos 27 años de relación, de vida que es esta familia y de pronto se va a ver expuesta a otro mundo, a otra realidad que teóricamente también, comillas, es su familia. En mi opinión no lo es. En mi opinión no lo es, no tiene nada que ver. Cuando yo decidí hacer la búsqueda de orígenes fue que mi familia, o sea, mis tías, mis tíos, me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué querés saber sobre tu familia si nosotros somos tu familia? Nosotros te queremos tanto. Entonces también fue, en ese plano, fue difícil. Cuando uno habla también de orígenes, estás hablando como de toda tu persona. Origen. Gen. Mendel fue el que fundó la genética como disciplina y él demostró que los caracteres estaban regulados y heredados, los caracteres biológicos heredaban de los dos padres y formuló sus dobleyes. Él habló de factores, nunca los bautizó como gen. Más adelante se le dio el nombre de gen porque tiene que ver con el origen, las características que yo tengo, de dónde vienen. Naturalmente de lo que heredé de todas las generaciones anteriores. Entonces de ahí viene la coincidencia, digamos, etimológica y obiosa. Es muy importante tus orígenes. Es muy importante el entender de dónde eres, de dónde vienes. Esa parte para mí era un tema, una incógnita. Era como algo que necesitaba buscar, necesitaba comprender. Vamos a esperar cuál va a ser su posible respuesta y ojalá que sea positiva, pero también tienes que no tener todas las expectativas. Estoy abierta a todas las posibilidades. Exactamente, pudiera ser de que no tengamos respuestas. Sí. Gusto de verte. Que te vaya bien. Gracias, gracias. Chao, chao. La evolución niega a Dios, porque yo pienso que Dios no es un mono. A Jorge, como chiste a ese, uno le decimos, bueno, si alguno quiere decir que eres descendiente del mono, está bien, pero yo soy descendiente de Dios. Para mí, de mi punto de vista, yo encuentro que la evolución existe, solamente Dios es quien hizo a los animales por su nombre, por sus cosas. En el mar, ahí, ahí nacimos, en el mar. Después salieron cuatro gatitas, después los subimos a los árboles, ya eliminaron las dos patas, le quedó una cola, con la cola el mono ahí se cuelga, se exprimimos en manos de nosotros. De un sapo con un mono. Si te fijas en las características vitales de esos dos animales, como que yo creo que esos son los más parecidos a los humanos desde mi punto de vista. Ah, después empezamos a, empezaron a salir animales, y después nacimos nosotros. Igual yo tampoco creo que el mono venga del hombre, aunque dicen, los científicos dicen que están como el 90%... El ser humano es hijo del mono. Claro, claro. Yo creo que no, eso no... Bueno, si somos hijos del mono. Ah, es que yo no creo, pues realmente no creo. ¿No se ha dado cuenta usted de repente de pieza? Lo dijo Darwin, porque Darwin empezó a ver eso de la evolución. Darwin no fue el primero en hablar acerca de la transformación de las especies ni nada. Lo que Darwin hizo, que fue un tremendo aporte, fue proponer un mecanismo. Un mecanismo que resultó ser correcto. Pero no hubo demostración de eso sino hasta mucho después. De las bases de la genética moderna que resultaron ser totalmente compatibles con la teoría de Darwin. Darwin es una idea muy simple. El cambio hereditario no es una consecuencia de lo que tú hagas. Es espontáneo. Los genes cambian porque sí. Si uno piensa en la manera como funciona la evolución, uno tiene un organismo, ¿cierto? Tiene un bicho que se reproduce y este bicho o organismo puede ser un poco más complejo, igual de complejo. Porque no es igual, va a ser, ¿ya? Y si no se muere, ahí quedó. Y si ese reproduce en otro organismo que es un poco más complejo y no se muere, ahí quedó. Y si tú le das millones de años, eventualmente terminas con algo súper complicado como nosotros. Son cambios que ocurren básicamente como consecuencia del hecho de vivir nomás. En la división celular ocurren errores y estos errores se producen cambios en los genes. No siempre son idénticos los genes de la madre que los de los hijos. Y es esto. Estos son árboles genealógicos, ¿no es cierto? Así tal como de una familia, pero de las especies. Y lo que tú ves es que son árboles que, digamos, van generando distintas ramas. Y el ser humano es una ramita. Como tú puedes ver, es una cuestión totalmente llena, ¿no es cierto?, de ramas laterales. Que es una visión totalmente distinta que esta de acá. Que es la visión que existía al principio, donde la idea era que la evolución estaba toda dirigida a producir a los mamíferos y no solo a los mamíferos, sino que también al ser humano. O sea, el resultado final de la evolución, según esta concepción primitiva, ¿no es cierto?, o antigua, era el ser humano. Esta concepción más moderna era que la evolución era una verdadera explosión de formas por todos lados. Un proceso que lo que produce es diversificación. Aparecen distintas formas, más complejas, más simples de todo. Esto hace pensar que la evolución tiene un sentido. Pero esto, ¿qué sentido tiene? El único sentido que tiene, que se ve, es la diversificación. Generar más formas distintas. Es que hay diversidad dentro de todo Chile. Somos los humanos chilenos diversos. Esa es nuestra primera hipótesis. O sea, hay diferencias entre las distintas ciudades e incluso dentro de una misma ciudad, las distintas subpoblaciones que la habitan tienen sus perfiles genéticos propios. Esa es nuestra primera hipótesis. Bueno, y la otra hipótesis, que ya en realidad más que una hipótesis, ya casi una comprobación, que en realidad la población chilena es una población de origen mixto, caucásico-amerindio, caucásico-latino de origen español. Y en promedio también un 40% de genes originarios, de poblaciones originarias, que habitaban el territorio antes que llegaran los españoles. Y el origen étnico de ellos es mongoloide. Yo creo que es un conocimiento que enriquece la autoimagen, porque es importante saber quién uno es. Ahora, lo que es incorrecto y que puede ocurrir, porque toda la vida tiene dos caras. Entonces, claro, si uno le quiere sentirse ofendido o gratificado por la información, ese ya es otro cuento. La ciencia pura es un conocimiento, pero no tiene un valor en sí. No vale más que yo sea originaria o que no lo sea. No vale más defender un pueblo que otro. La diversidad está y toda ella debe respetarse y toda ella es valiosa como diversidad. O sea, lo valioso en nuestro país es la diversidad. Entonces, yo personalmente pienso que es un error pensar que el que pertenece a alguna etnia es superior a otra. Eso biológicamente es lo más aberrante y estúpido que hay. No tiene ningún sustento biológico. Y yo soy bióloga, soy genetista, entonces no entiendo. Hay gente que tiene prejuicios de su naturaleza, claro. Ah, no, que este viene de allá, que este es negro, que este es indio. Esas cosas no tienen ningún valor biológico. Lo único que demuestran es la ignorancia nomás y la falta de conocimiento. Mi origen es mi cultura, mi raza. Esas es mi origen. Yo vengo de allá. No me avergüenzo de ser mapuche ni nada. O sea, yo soy mapuche, quilata, ¿no? Mi origen es de allá. Me vine a los 14 años. Me vine para acá, Santiago, por trabajo. En realidad. Como acá en el centro llegan personas de diferentes lados, de repente igual está la discriminación. De repente llega una señora que dice... ¡Ay! Este local atendían una indiecita. Yo la quedo mirando. Le digo, señora, discúlpeme, mapuche, por favor. Y ahí está mi familia. Antes de que llegara mi hermana chiquitita. Estoy yo con unas amigas, con mi hermano, tomando leche en la mañana. Con la revista Los Pitufos. Ah, mira. Ahí está ella de ultra gótica. Eran mis compañeras de colegio. En la pubertad uno comienza como a... A tomar conciencia de quién uno es realmente. Empezáis como a... A ordenarte. Hasta ahí ya empezáis a tomarte individualidad como persona y todo eso. Y a mí me faltaba muchísimo un suelo. No tenía creencias religiosas. No existía en mi familia ese tema que para mí era muy importante. Y tampoco tenía mis orígenes. Yo no conocía a mis padres biológicos. Era un tema poco conversado con mis papás por mí misma. Porque para mí era un tabú. Primero partí como por un tema más espiritual. Para mí empecé a investigar sobre distintas religiones. Como para yo ordenarme también. O sea, es súper importante la fe. Yo creo que también es parte del origen la fe. A dónde tú perteneces. Ella es espiritual completa. Ella vive en ese mundo. Lo vimos desde chica con ella. La primera vez que ella quería ruanas. ¿Dónde se compran las ruanas? ¿Qué son las ruanas? Empezar a indagar las cosas que a ella le interesaban. Las cartas de los ángeles. Ahora yo podría hablar con mayor propiedad. Porque para mí era como un área que no la había visto nunca. Mis orígenes vienen mucho más atrás de mi nacimiento. Mis orígenes vienen desde... Es que ahí te voy a contar mis teorías espirituales. Yo creo que todos somos una parte de Dios. Imagínatelo como una luz gigante. Una inmensa. Es una conciencia en expansión. Una conciencia muy generosa. Y tan generosa que es. Que quiso crear más. Por lo tanto, creo pequeños dios. Que se salieron de esta unidad. Para seguir avanzando y seguir evolucionando. Y seguir creciendo. Y esa eres tú. Esa es él. Y todo. Somos todos parte de Dios. Y somos Dios. O sea, es una volada. Pero... Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Las religiones son consustanciales, digamos, a la aparición de los seres humanos, digamos. Las comunidades humanas están siempre indisolublemente ligadas a un tema que tiene que ver justamente con la pregunta por sus orígenes. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que es este mundo que me circunda? Entonces, lo que hace la religión es justamente, bueno, lo dice su nombre, ¿no es cierto? Es religar, es producir un nuevo vínculo entre los seres humanos y aquello que podemos entender como algo sobrenatural, como aquello que está más allá de nosotros, como aquello que nos trasciende. Donde hay ser humano hay siempre religión, por aislado que esté. Ahora, eso no demuestra nada. La religión es lo que verifica. Que haya religión no significa que Dios exista necesariamente. Y los primeros vestigios que tenemos son las formas funerarias. Una de las distinciones de cuando es un esqueleto de chimpancé o cuando es un homínido es que lo enterraron ya pintando de ocre rojo sus huesos y con conchitas, miles de conchitas ahí. Ya se han planteado, no puede ser, tiene que haber... Esa muerte se vincula con la esperanza de la vida, incluso a nivel psicológico, ¿no? Lo reconoce mismo Freud, ¿no? También. Ahora, otra cosa es que sea neurosis, como dice él, es la neurosis colectiva de la humanidad, la religión. Pero es colectiva, es de la humanidad. Si yo creo, creo justamente en Dios, ¿no es cierto? No es que yo pienso a Dios, ni no es que yo cuestiono a Dios, ¿no es cierto? Sino es que yo creo que existe Dios. Y eso entonces se constituye en un dogma, digamos, que está ligado a la fe. Es decir, la razón, llamémosle así, no entra a funcionar. Es decir, la razón, llamémosle así. La religión católica, apostólica, romana, dice que está formada en base a dogmas que uno tiene que creer, no tiene que investigar. ¿Cree en Dios? Yo voy a la iglesia, evangélico, yo me levanto y en el nombre de Dios y la Virgen Santísima me voy a lo que sea y para mí es como que me ayuda Dios, la Virgen, por si yo tengo un trabajo atrasado, digo yo lo quiero terminar hoy día, ya Diosito ayude a mi Virgencita, ni sé cuándo termino los trabajos. Es como, no sé, un aura o algo así, como una sensación buena que está en el corazón, siento como, no sé, una pequeña, un pequeño cariño. ¿Y todas las familias creen? ¿Por qué también uno tiene que creer? Lo que pasa es que mi familia es muy católica, es muy de creencia religiosa, yo hice la Virgen de la Comunión, hice la confirmación, todo lo que tenga que ver con sacramento lo tengo, sigo creyendo en Dios porque creo que Dios no hace diferencias sexuales, por eso. No tiene por qué hacerlo, no queda todo el pueblo igual. Yo soy ateo, pero yo creo que la gente que cree en Dios, efectivamente Dios existe para ellos. O sea, tiene una realidad muy concreta porque es parte de sus vidas, es parte de sus motivaciones, sus creencias. Yo creeré en otras cosas, pero no todo el mundo tiene que creer en lo mismo. Lo que me pasa a mí es que yo tengo otro tipo de explicaciones, explicaciones de la biología, y encuentro maravilloso que pueda ocurrir todas estas cosas, digamos, la cosa maravillosa del ser humano, de cómo comparte, cómo vive, esos sentimientos, son algo que es producto de nuestra biología y es una cosa tremendamente maravillosa. Como dice en la Biblia, al principio en Génesis, Dios crió al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Creemos que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros, pero es inmortal. No sé si tendrá el peo largo, rubio, no sé qué color, pero como una persona que es perfecta y también muy amorosa que ama a todas las personas. Yo realmente no creo en Dios, pero creo que existió ahorita la cuestión, pero yo creo como que fuera una luz, una energía positiva que está en cada uno de nosotros, pero como que cuando vas creciendo se va apagando, cuando se va desarrollando tu mente y creer a las cosas científicas. Y como que se van apagando esas creencias de el cielo y el más allá, si sabés cómo realmente funciona el cuerpo humano. ¿Qué es la luz? La sombra de Dios. Impresionante, ¿eh? La sombra de Dios es la luz. Dudo. La ciencia no me da respuestas para eso. Y es a lo mejor lo más cercano que yo tengo. Mis herramientas humanas, personales, limitadas, no me permiten responder esa pregunta. Entonces yo dudo. Yo dudo de la existencia. Pero no tengo ningún elemento para refutarla ni para afirmarla. Porque toda esta información quizás de la propia existencia va a una especie como generador central. Un poco como una especie de un generador central donde toda esta información se recepciona. Es que si fuera un ser, ocuparía un tiempo y un lugar en el espacio. Por lo tanto dejaría de ser Dios. Sería una forma de vida más evolucionada. Y no, yo creo que es algo que no es humano. Eso es lo que me cuesta demasiado entender dónde está el cielo. Porque mis papás me dicen, por ejemplo, que el cielo no está acá en la tierra, pero no creo que sea un lugar. También igual creo que nosotros somos hijos de Dios, que nuestra existencia como persona o como ser no empezó al nacer. Que no soy al nacer, existíamos antes de esta vida. Y que Dios preparó un cuerpo, tal como él tenía, porque él nos ama y quiere que progresemos. Y nos mandó acá a la tierra con un propósito para prepararnos y progresar. Las estrellas nacen, viven y mueren. Nosotros nacimos, vivimos y morimos. ¿Para qué vamos con los espíritus? Y los espíritus, nada que es. Los espíritus, digamos, es una cuestión del ser humano. Que los cura, me entienden, han incursionado durante miles de años y tienen a la humanidad. A ellos que les interesa que la gente esté en la ignorancia. Que los cura, me entienden, han incursionado durante miles de años. Y ya está. Se supone que es para el día 5. Acá está marcadito. Pero dentro, a contar de ahora en adelante, cualquier percance tiene que partir rápido al hospital. Van a ser la misma cuna que de cuando yo nací. Estas cositas para la... Esta la compramos hoy día para... En esa cuna. Pasaba de familia en familia esa cuna. También había pasado en un hombre mapuche, pero no digo ninguno. Incluso tengo un libro por ahí. El libro de los nombres. Y por aquí salen al final, nombres mapuche. Y cuando me dijo que era mapuche, no... Que me hubieran empezado a preguntar, ¿acaso le molestaban las razas? No le pregunté directamente los mapuches, empecé con los peruanos. Claro. Entonces después le dije, ¿pero y los pueblos indígenas le dije? Me dijo, no, yo no tengo nada contra los indiacitos. Y yo le dije, perdón. ¿Qué indiacitos acá? Yo quiero que aprenda el idioma. Por lo menos el idioma mapuche quiero que lo aprenda. Que el Ani se lo enseñe. Que no pierda sus rasgos, sus raíces. A mí eso es importante, que no pierda, que sepa de dónde viene y todo. Yo le digo, pero a esta altura van a nacer más mestizo que otro poco. Porque el papá es descendiente francés y la mamá es descendiente alemana. Entonces él es mestizo. Yo soy mapuche, mapuche, pero ¿cómo se llama? Me dijiste que va a ser mapuche, alemán, francés y ¿qué más? Pero en conclusión soy chileno. En conclusión soy chileno. Porque cuando uno se pregunta por su propia existencia, uno sabe que uno es fruto de una serie de casualidades, de vínculos anteriores, de género, que si no hubieran existido uno de ellos, no estaríamos hablando. Para mí eso tiene que ver con los orígenes y eso es muy potente. Y es muy fuerte, digamos. Es muy fuerte porque no estamos solos y nunca hemos estado solos. Esta idea filosófica de que somos arrojados a la existencia. Sí, efectivamente somos arrojados, pero somos arrojados, lo que te decía al comienzo, con un mundo. O sea, todo ese mundo de ese primate que sirvió también es mío. Mi papá, aquí yo tengo un apellido que es mayor y siempre que es alemán y en medio cuento. Pero por otro lado, por ese lado quizás es como la tendencia más fría. Y por el lado de mi mamá es como opuesto. Puro amor, puro cariño y creo que igual es una mezcla. Pero él es de Benyala. Él habla, llegó a hablarse de idioma. Cuando llegué al barrio aquí había puros paisanos, puros de la misma ciudad de allá. Así que es como si hubiese estado en la misma ciudad de Benyala. O sea, yo me siento chilena, chilena pura, una mezcla total. Todos los chilenos somos charquicanes. Aquí no hay poblaciones puras. Y yo me siento en el sentido chileno típico. Mi agencia cultural es chilena. Yo nunca he vivido en otra parte. Mis padres no son extranjeros, son nacidos acá. O sea, profundamente chilenas. Yo soy hijo de mineros. Toda mi familia ha sido minera. Siempre me crié en el campo. Mis orígenes siempre fueron viviendo en el campo, nunca en la ciudad misma. Entonces me gusta igual criar a gallinas, criar a los conejos. Los orígenes culturales chilenos son orígenes absolutamente mestizos y cruzados. Tienen que ver con miles de historias más atrás que lo que fue la conquista. Tenemos, ¿no es cierto?, 5.000, 10.000 años, digamos, ¿no es cierto?, hacia atrás. Y eso es muy fuerte. Lo que tenemos como orígenes es estos miles de años, ¿no es cierto?, los cuales en este territorio tuvimos una serie de culturas, ¿no es cierto?, algunas de las cuales dieron paso a lo que se llaman, ¿no es cierto?, los pueblos originarios que están a lo largo de todo nuestro territorio y que se mestizaron, se mezclaron, ¿no es cierto?, con el mundo español en sus comienzos y que va a producir entonces un país mestizo, pero que insisto, se niega y se ha negado, digamos, durante mucho tiempo a eso. Entonces los indígenas, los mapuches son los otros, ¿no es cierto?, no somos nosotros, son los otros. Yo creo que a mí me gusta el colo-cola, entonces yo creo que por los caciques, yo creo, por los mapuches. No está tan difícil, se va para el sur, no más, pues no me queda otra. No, no tengo descendientes con apellido mapuche o... Pero me siento, sí, somos parte de esa cultura, yo creo, venimos de ahí, obviamente. Como somos nacidos y criados en el sur, en Lautaro, entonces yo me encuentro realmente, me pertenezco a la raza araucana. Por eso digo yo no más, pero mis padres no son mapuches, porque yo soy saldía solida. Mis abuelos maternos fueron colonos en la novena región. Y yo me siento más identificada, así como español. Indígena, mi apellido. ¿No escucha? No, es bacán llevar a la apellida, sí, no. Nosotros somos de origen vietnamita. Y por ejemplo, en la guerra del Vietnam teníamos un grito de guerra que decía, ¡Oh, Ximín! Lucharemos hasta el fin, hasta que le ganamos a los americanos. Entonces creo que lo que tenemos ahora es, sí, diría yo, una concepción ahora actualmente un poquito más abierta respecto a lo que nosotros hemos sido, de dónde venimos, digamos, cuáles son nuestros orígenes culturales. Lo cual habla de un enriquecimiento mayor, digamos, de nuestra cultura actual. Tú no sabes cuánto se comparten los genes después de muchos años de vida. La Karel cuando chica era muy parecida a Jorge, o sea... Y se van semejando, o sea, el tema biológico yo lo tengo presente cuando se enferman, ¿ya? Claro, por la falta de datos. Por la falta de datos, qué sé yo, ahí se me... La genética o el pertenecer a una misma ADN y esa cosa, tiene un valor, un significado. En el caso mío personal, yo creo que, si tú piensas que el ADN nuestro y el del chimpancé difieren como en un 1%, la pregunta es, ¿cuánto diferirá el mío del de la Taina, que no es mi hija biológica? Bastante menos, ¿o no? Entonces, ya por ahí ya estamos hablando de un cagésimo de diferencias. Y por otra parte, hay bastante evidencia, hasta donde yo he podido aprender, que el efecto del medio y el aprendizaje posterior a la experiencia de vida, digamos, es tanto o más relevante que la carga genética que se trae detrás, digamos. En algún momento voy a ir a Concepción, donde nací, y voy a ir a hablar con mi madre biológica, y voy a preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, a nivel familiar, por ejemplo, ¿hay enfermedades? ¿Qué sucedió realmente? ¿Cuál fue su decisión de haberme dado en adopción? Pero, sobre todo, también es para reencontrarme con ella y conmigo, porque ella es parte de mí. Eso es muy lindo. No tanto la idea de familia como los genes, y lo genealógico, eso funciona. Yo sé que aquí tú estás hablando no conmigo, sino con mi abuelo. Pero realmente, o sea, con el padre de mi padre. Porque los genes, así dicen los que saben un poco, refluyen los genes más tarde, más tardíamente. No de padre a hijo, más tardecito. Es tan gracioso. Es un juego muy lindo. La genealogía es lo que nos apasiona mucho. Entonces, nosotros en los templos, aquí en Chile hay solamente un templo, donde van nuestros jóvenes, y nosotros trabajamos en la genealogía, en nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. Y hacemos estudios genológicos, y nos bautizamos por ello. Acá está mi papá, su papá, mi abuelita. Y por el lado de mi mamá, acá están sus papás, los papás y los papás, así. Y hacemos fecha de función, fecha de nacimiento. Entonces, al poder conocer de la historia, me conmueve y hay algo mucho más allá. De vivir mi vida, mi presente, mi vida. Sino que hay otras familias y otras vidas, y que también están enlazadas como una familia. El descubrimiento del ADN en la década de los 50 por Watson y Crick, ya, ahí ya, fue la guinda sobre la torta. Con eso quedó altamente demostrado que el ADN tenía una estructura, los genes tenían una estructura determinada que no podía ser cambiada tan fácilmente. Son como bolitas, como bolitas que uno tiene dentro de cada una de las células. Y que estas bolitas se auto reproducen y se propagan. Entonces no se diluye el material genético, por así decirlo. Ahora sabemos que el gen del padre está aquí, el gen de la madre está aquí, se mantienen ahí. Y después, en los nietos, bueno, estos genes se separan de nuevo, pero están siempre ahí. La madre nos pare a nosotros, es irremediable. Y el parto es un tesoro mayor. Cuando Sócrates decía, no, si yo no enseño nada, ni pienso nada. Yo soy como mi madre, que era partera. Fenareta se llamaba mi padre, mi madre. Y esa era partera y esa le enseñaba a parir a las hembras, a las mujeres. Y yo enseño a parir el pensamiento, el parto. Qué hermosura. El pecho es la religioso, estamos en a una mujer. He, eso era la religión. ¡Suscríbete! 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 ¿Han pasado otras cosas? Me llegó la respuesta de la carta de mi madre biológica. Me llamaron por teléfono, me dijeron, Carol, te enviamos una carta. ¡Alex! Ya pasa. Vamos. ¿Y nosotros por ahí? Lávate las manos, ¿viste? Pasa. Ahí está, Alex. Vamos. Ánimo, porque ahora tienes que poner el teléfono. Listo, cuando venga la cortación, la vamos a pujar y le vamos a sacar tu teléfono, ¿ya? Y le vamos a sacar el resto. Uno más se sale. Uno más se sale. Descansa porque es fácil. Ya, descansa. Respira profundo. Y monta su besito. De ahí también. Todo es bonito. Oye. Dime sus bumperasiesz. Tim. Un día. Basta nuestra planta, ambasedece vez y de la öğrencion注žek. Queda mucho más grande. 3 años, el pecho te conozco. ¿Tienza? Tengo cualquiera que esté. Por favor, amo. Tengo que coserlo y見て. bullx5.... Es mamón, mira, ahí está conmigo, ahí está chiquijito, espérate, ahí está más grande, mira, ahí está tomando papas Sí, gracias, gracias, muchas gracias, viene a la tarea Sí, no, sí, yo también me dijo Mira, está bien rojito ¿Qué es su padre, yo soy tu mamá? Concepción, lunes 26 de octubre del 2009 Para mí me es muy difícil comenzar a escribir esta carta Ya que todos estos años era una herida muy difícil de sanar Quizás tuve culpa por mi madurez e ignorancia de mis actos Pero quiero decir que en este tema, para mí, aún no está cerrado Puesto que son muchas las razones y circunstancias que me llevaron a esa etapa de mi vida ¿Sabes, Karel? Tu carta es muy linda y llena de comprensión Siempre tuve la certeza de que tú existías, mi corazón de madre me lo decía Le doy gracias a la maravillosa familia que hoy tienes Por haberte dado la oportunidad de crecer y ser la maravillosa persona que hoy eres Tengo grabado tus ojos mirándome y pidiendo a gritos un abrazo cada vez más y más fuerte Y yo sufriendo quizás por el que dirán y sin saber qué hacer Karel, ojalá esta carta te sirva para aclarar algunas dudas de tu pasado Sé que deben ser muchas Y yo estoy dispuesta a ayudarte en la búsqueda de tus orígenes Bueno, lo que sea necesario para tu futuro Es fuerte Yo creo que ellos me dieron cimientos muy importantes que quizás no hubiese tenido yo con mi familia biológica Me dieron fortaleza, mucho cariño Y eso es algo que también se une a tus orígenes Porque en cierta forma no es de gen, pero sí estuvieron ellos desde que yo tenía 14 días Entonces también se fueron desarrollando, es quien soy Es algo que adquirí No vine desde mi biología, pero sí adquirí desde pequeña Y eso también es mi origen Bueno, eso ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tome asiento! Esta es mi familia Y esta es mi casa ¡Mi cosita hermosa! ¡Muy bien! ¡Cómo se siente el trabajo! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.